¿Y sin distancia, macho? Sí, sí, obvio. Entramos en un bachecito, o sea, veníamos muy bien, veníamos creo que de ocho partidos sin perder, el equipo había levantado, teníamos muchísima confianza y, sin lugar a dudas, estos últimos partidos hicieron que el equipo tambalee un poco, pero tenemos que estar tranquilos, confiar, volver a hacer lo que estábamos haciendo hasta antes de estos partidos, lo que creo, salvo el partido concreto, lo logró otros dos, bueno, contra Atta hicimos un buen partido y terminamos perdiendo, fue un partido parejo, donde cualquiera de los dos podría haber ganado y nosotros teníamos la ventaja y no la subimos a montar, entonces, tampoco hay una crisis tan grande, en cuanto a los resultados sí, fueron muy negativos, pero en cuanto al rendimiento futbolístico no creo que sea así.